Casi todos los animales, incluidos nosotros, los humanos, presentamos una simetría bilateral, es decir, tenemos dos brazos, tenemos dos piernas, la cara también es prácticamente simétrica, pero resulta que esto es solamente externamente, porque dentro tenemos muchas asimetrías. El corazón está apuntando hacia la izquierda y el hígado está a la derecha. Entonces, una de las preguntas que nos hemos hecho en el laboratorio en los últimos años es cómo se produce esa colocación tan perfecta dentro del cuerpo humano. Y para eso tenemos que irnos al embrión, porque lo que nos interesa es averiguar cómo las células saben dónde tienen que colocarse, a qué lugar tienen que llegar para formar los distintos órganos. Y ocurre que hay muchas células que nacen muy lejos de su destino final, y entonces tienen que moverse grandes distancias, lo que llamamos las células viajeras. Y en ese sentido hemos encontrado recientemente que estos movimientos celulares también contribuyen al posicionamiento de los órganos, incluido el corazón. Hay muchísimas malformaciones congénitas que se detectan incluso en el nacimiento, que son malformaciones cardíacas y muchas de ellas tienen que ver con el posicionamiento del corazón. Luego, si entendemos cómo debe posicionarse el corazón en condiciones normales, tendremos mucha más información para poder repararlas. Bueno, pues estos mismos genes, que ahora estábamos hablando importantes para el desarrollo del corazón, son los mismos genes que van a ayudar lamentablemente a las células tumorales a desplazarse a formar otros tumores. Por lo tanto, es muy importante también entender el mecanismo de formación de las metástasis. Cuando nos trasladamos aquí al Instituto de Neurociencias, va a ser ahora ya 14 años, y nos vinimos todos, o sea, vine yo, pero se vino todo el laboratorio. Muchas personas de las que vinieron tenían su pareja, y tenemos muchísimas mujeres. Y bueno, pues lo interesante aquí era encontrar un entorno en el que todos encontrasen su puesto de trabajo y por supuesto encontrar las guarderías o los colegios necesarios también. El apoyo del entorno es muy importante. Yo creo que esto es fundamental, pero no tenemos tantas medidas para eso. Necesitamos el apoyo de la sociedad que sea consciente de medidas de conciliación importantes para las mujeres.